Ejército del Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. ¡Yo amo a mi Ejército! ¡Yo amo a mi Ejército! ¡Yo amo a mi Ejército! ¡Conservadla con honor! ¡Os lo prometo! ¡Yo amo a mi Ejército! 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 Yo amo a mi ejército Yo amo a mi ejército Yo amo a mi ejército Por supuesto que el bien de que nos viva Somos únicos Tenemos que tener y mantener la posición Yo amo a mi ejército Yo amo a mi ejército Mayor esfuerzo hacia la misma meta Sigamos avanzando